Un gobufe con piegotazo El random lo que pasa de dos Me gustaría que vinieses a verme cuando estés en la cama refriado ¿Para que? ¿Para que te cure cabrón? ¡Ole! Pokémon de ruta atrapado de Sidra ¡A toquecito! ¡Vamos! Tienes que atraparlo ahora ¡Tienes que atraparlo ahora! ¡Métete adentro! ¡Toma! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chico y GetaFenix Y bienvenidos al capítulo 36 de Pokémon Gear Go Random Bloke Y vamos a continuar con la serie del capítulo de ayer Bueno Bueno vamos a ir directamente a la zona Safari a ver qué podemos encontrarnos allí Así que vuelto otra vez para abajo sin vuelo, obviamente porque porque necesitamos entrenar así que todo Pokémon salvaje que nos salga todo es bueno para cualquier experiencia ¡Vamos allá! y esperemos y esperemos que no tenga ningún reador que hacer nuevo porque claro hace... que no hago tres labores de esto hay que... ¡Vamos allá! Brujo Pégale una bestia a este brujo y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene rompemoldes, como si tiene este rompesacos, se va a ir a la mierda igual. Mira, toquecito lo veo. Un goufe con picotazo. El random lo pasa de todo. No tiene ni pico y hace picotazo. Nivel 33. Deseo. Cumple los deseos de restaurar hasta la mitad de los PS máximos en el siguiente turno. Interesante. Puedo hacer Deseo en el primer turno y ya en el siguiente atacar. Así puedo recuperar mi vida y luego seguir atacando. Púas solamente es para el primer Pokémon para quitarle un poquito de vida. Para los Pokémon de tipo físico. Para los Pokémon de tipo físico viene bien. Pero para los Pokémon de tipo físico... Para los Pokémon de tipo físico... Venga, pues hasta luego. Májete, májete. A ver, ¿tú qué quieres? No me gustan las multitudes. Por eso hago Piknik aquí con mis Pokémon. ¿Tú también dirías así? No sé, tío. No, ¿sabes? Vale. No. Un picoteo... Vale, primero vamos a hacer Deseo. Vamos, que no ha servido nada de Deseo porque lo ha destruido la primera, si no, si servía. Raffi, he oído algo sobre ti. Salvaste a ese Pokémon del faro, ¿verdad? Me gustaría que vinieses a verme cuando estés en la cama resfriado. ¿Para qué? ¿Para que te cure, cabrón? Hasta otra, dice. Cuchara Thor. Para los Pokémon de tipo 6. Bueno, para los ataques de tipo 6. Vamos a ver si alguno Deseo... No hay nada, tío. No hay nada. Esto no ha servido. Pulsar Thor no sirve ahora mismo. Vamos por aquí. Cuando el camino se bifurca en una cueva, una dirección puede ser la correcta y tal vez la otra no tenga salida. No obstante, la gente tiene la extraña sentencia de probar los dos o no. Queda tranquila. Una escalera te lleva arriba, la otra conduce abajo. ¿Cuál vas a elegir? Abajo. Luego por arriba, cabrón. ¿Para qué tanto va a hacer este joder? ¡Hostia! Esto es agua, ¿no? Ahí hay Pokémon. Espérate, espérate, espérate. Pegué con una ruta que es un... ¡Un Sidra! Vale, Sidra no va a poder evolucionar a Kindra. Por supuestísimo, porque tengo que intercambiarlo. No se puede. Así que, bueno... Mmm... No sé, tío. No sé qué hacerle. Le puedo hacer un Tenaza, tío, de Warrior. La Cua Jet. Vale, Tenaza. Vale. Así le va quitando progresivamente. Yo le voy a ir intentando capturar. Ahora vamos a ver. Vale. Vale, ahora Poké Ball. Te lanzo... una Super Ball. ¡Ole! Pokémon de ruta de atrapado de Sidra. La vamos a llamar... ¿Cómo le llamamos para la llamar? A ver, según la miramos... Es un Caballito de Mar, ¿no? Entonces la vamos a llamar Caballito, ¿no? Cuando empiezas, ¿no? No, empiezas. En la miramos. En la miramos. ¡Gracias! O podemos llamarle, espérate, con Y, caballito, faro. Vamos a ponerlo en el equipo. Vamos a ver, era aquí... Vamos a ponerlo en el equipo. 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 Aunque va a fallar algunas veces. Y a hoja afilada también. Aunque legado, yo se lo cambiaría. Yo se lo cambiaría. No sé si algún Poké pueda prenderlo. Movimientos DMT. ¿Era garra dragón? No. Esto es físico. Esto no. Daño secreto. Tampoco. Viento afín. Tampoco. Tenemos un Batrueno. Nada. Vamos a ver. Ataque Surf. Es una M.O. bastante potente. Esto adormece al rival, pero no hace movimiento fuerte. Así que yo con Surf. Porque, claro, vuelo no es muy allá. Pero bueno, Golpe Roca es 120. A ver. Sí. Vale. No acto el caballero. Vale. Y... Surf. Exacto. Por el de ataque legado. Estima que es de tipo Aqua. Es un ataque especial. Vale. Por el legado. Por el legado. Vale. Lo ponemos en el primero. Y... Mmm... Objetos no tengo nada. ¿Verdad? A ver. De bien. Csola de la 나 disculpa. Que veremos unos pequeños. O sea, ¿está por acá? Vale. Vamos a hacer. Yo voy un tengo un peinador. De acuerdo. ¿Lo de esto noی? Se va a quedar. Espero que perdonemos unos hermanos máramers, listos. que ya tengo un Poké. Una cascada. Vamos, que hasta que no tenga cascada no puedo pasar por ahí. Aquí parece que solamente hay Sidran, ¿no? Vamos a cambiar, porque claro, tú no estás capacitado para luchar ahora mismo y estando en esta torre también puedo levelear a los demás para Yasmina, que me conviene también. Picoteo. Bueno, vamos a hacer una deuda que deseo. ¡Hostia! Eso ya no me gusta, ¿eh? Ya hace un encanto, se recupera y te mato. Aguantes. Vale. Recupérate. Ahí está. Yo no te mato. Acabas Gai. No te mato. Co-cabo. No te mato. Bien. Ahora tengo que belear otro, porque claro, está quemado. Mira lo que hace el legado, mira lo que hace el legado, mira lo que hace el legado, es perder una vida a lo tonto, pierdo una vida para bajar mucho del ataque especial, claro que si, no tengo muchas vidas, jajaja, a ver, bueno esto es la cascada, no puedo subir paredado porque no tengo cascada, mira un corazón, el corazón looptis. ¿Era costumbrío era o qué? ¡¿Era costumbrío es el libro de la salvación? A ver, no hay ni idea para que hay ni idea de que se sienta la espalda. No, no hay ni idea de que se sienta la espalda, que no lo es, para que se sienta la espalda. ¡¿Que no te parece yo?! ¡¿Que no te parece yo?! Mi baiteana estaba quedando más fuerte, justo como calculé. Por cierto, allí se me escapó un cabuto salvaje. Un arro de cálculo por mi parte. Hasta luego. No me cuentes tu vida. ¡No me cuentes tu vida! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Le من sus goy! ¡No! No! ¡IncilbANK! ¿Lo has hecho? Legado, ¿sabes? Pekka. A tomar por escudo. Bueno, no sé si el que me puede matar. Está en 5 niveles, ¿no? 3 o 4 niveles. Perdón, por encima lleva. Pero me puede matar igual. Mejor cambio. Más seguro. Ha legado. Ha legado. No hace legado. Legado está bueno para que vienen solos. Yo no, pero ellos sí. Falla... Y debilitado. Nivel 32 pincitas. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay nada. Tenemos que volver a subir las escaleras. Pero yo creo que antes iré para atrás. Porque, claro, tenemos que recuperar los Pokés. No, el resquicio no me lo voy a comer con pincitas ni con Warrior. ¡Venga, va! La barrera es una barrera. Tiene resquicio... ¿De qué hay algún tú? ¡Hasta la luz! ¡Hasta la luz! ¡Ha! Vea, vea, es la esquicia, vea, lo... ¡Madre mía, chaval! Caballito nivel 22. Vale. Pokémon derruta, ¿eh? Que no estamos en la 47. Estamos en la cueva. Pokémon derruta. A ver si Tenazas no lo mata. ¡Toma! No lo mates. Progresivo, daño progresivo. No lo mates. ¡Uh, uh, uh! ¡A toquecito! ¡Vamos! Tienes que atraparlo ahora. Tienes que atraparlo ahora. Tienes que atraparlo ahora. ¡Métete adentro! ¡Toma! Tienes que atraparlo ahora. ¡H ordinance. Tienes que atraparlo ahora. ¡H up! ¡Anadshuse! ¡Adias! ¡Tieneactic. el sieldon, el equipo sieldon se llama, no, sieldon si es ese a ver me dejará ponerlo directamente no copiar pegar, ahora sí vale transformamos aquí lo ponemos aquí así más o menos quitamos este y aquí ponemos ironhead vale así lo ponemos aquí Vale, ahí lo tenéis, Iron Head, el siguiente Poké de Ruta, vamos a ver cómo es, nos ha salido a ver con dulce aroma para buscar Pokés, tenemos Audaz, potencias movimientos que dañan al usuario, o sea que si por ejemplo le hace un machada, un mazazo, un ataque de esos que puede dañar mucho pero luego puede dañarte a ti, pues lo potencia, refuerzo, que refuerza los ataques de un aliado, de un combate doble, no me gusta, roca afilada, 65, puede ser crítico a 70, 70, tampoco es, estrujón, abraza fuerte el nivel, estruja, cuantos más PS tenga el rival más fuerte, se tendrá el ataque, o sea, el estrujón directamente vale para cuando tenga el tope de vida, pero luego ya no vale tanto, ¿no? A ver, no sé si un golpe roca le puede valer a este Poké, un golpe roca que es de 120, vamos a ver, sí, de puta madre, le quitamos el refuerzo, bueno, en vez de refuerzo vamos a poner otra cosa, vale, mejor le quitamos el dulce aroma, ahí está, de lujo, va, y ahora vamos al centro el Pokémon, vamos por aquí, que ya lo tenemos hecho, tenemos que volver y subir por la otra escalera, eh, vale, aquí ya mi Pokés es un paso acantilado, no, aquí está, aquí está, pues nada señores, hasta aquí el capítulo de hoy, hemos capturado los dos Pokémon de ruta, y bueno, espero que os haya gustado, si es así, dale un fuerte like, comparte con los amigos, y suscríbete que es gratis, nos vemos en el próximo capítulo con más, un saludo a todos, y hasta mañana chicos, chao, chao. Chau. Chau.